Hola, bienvenidos al canal. Yo soy Gessa y hoy les traigo la review de la paletita Sunset Horizon de Beauty Bay. Antes de pasar con el vídeo, les invito a que se suscriban en el botoncito rojo y a que le den like. Y si quieren ver cómo ha hecho este maquillaje y lo que opino de esta paleta, queden a ver el vídeo. Ya las cejas las tengo hechas, así que voy a aplicar wasi tape y voy a preparar el párpado. Para preparar el párpado voy a estar utilizando el Conceal & Fix de Revolucion. Como les dije al principio del vídeo, en la introducción, voy a estar utilizando la paleta Sunset Horizons de Beauty Bay. Viene así en esta cajita negra y esta es la paleta por dentro. Así se ve por el frente. Una vez abierta dura 12 meses. Es cruelty free y es de la marca de Beauty Bay. Yo de esta marca he probado la de Niki y la verdad que me gustó muchísimo. Así se ve por detrás. Esta paleta trae 20 tonos y cada tono trae 1,4 gramos. Que está bastante, bastante bien. Me parece súper bonita lo que es la paleta por dentro. Me gusta muchísimo más que su caja. Cuando la abrimos tiene el plastiquito que se lo voy a quitar. Y tiene un espejo también bastante, bastante grande. Ahí pueden ver que ya le he metido los deditos porque les he hecho los swatches que les voy a insertar ahora. Estos son los tonos que tienen y me parecen preciosos. No sé lo que me voy a estar haciendo, pero tengo muchísimas ganas de irme con estas dos filas de aquí arriba. Con los naranjas y los amarillos y estos dos rosaditos de aquí arriba. Que me parecen súper, súper bonitos. Y hicieron unos swatches estupendos. Tengo muchísimas ganas de utilizar esas. Y vamos a ver qué sale con esta paleta. Antes de comenzar con los ojos, les voy a insertar los swatches. Aquí pueden ver las dos primeras filas. Me han gustado muchísimo los swatches. La verdad es que han hecho unos swatches muy bonitos. Estas dos de aquí me han llamado muchísimo la atención. Y la verdad es que me parecen preciosas. Pasamos a las siguientes dos filas. Aquí tenemos los swatches de las dos últimas filas. Me parecen súper bonitas. Los morados han hecho unos swatches bastante buenos, a pesar de ser sombras bastante complicadas. Este azul me parece súper bonito. Este moradito de aquí también. Como un color berenjena muy bonito. Esta sombra de aquí me parece súper especial también. Porque tiene un fondo como negro grisáceo. Y luego según como le dé la luz, tiene reflejos dorados, morados. Y la verdad es que me parece súper bonita. Y luego esta de aquí también. Tiene reflejos en dorados, amarronados. La verdad es que me parecen súper súper bonitas. Y el negro este porque también tiene una calidad, al menos en swatch, bastante bastante buena. Voy a comenzar a maquillar los ojos. Voy a estar aplicando mi sombra de Wet n' Wild en el tono brulee para sellar todo lo que es el corrector. Eliminamos pliegues. Y sellamos. Voy a empezar con esta sombrita de aquí. En este tono rosa. Como chicle. Voy a estar haciendo un ojo en cámara y el otro fuera para que el vídeo no se haga muy largo. Y la voy a estar aplicando en esta zona de aquí adentro. La verdad es que a pesar de que es clarito, se nota bastante. Se trabaja muy bien. Voy a coger esta sombra amarilla de aquí y la voy a aplicar a continuación del rosita. Sobre todo la voy a subir a esta zona de aquí para que luego se vea un degradado de color. con un pincel más preciso voy a seleccionar esta sombra de aquí y la voy a estar aplicando en la parte interna del párpado en esta zona de aquí porque quiero hacer un cut crease y quiero que quede bastante marcadito. con el primer pincel nos ayudamos a difuminar aquí arriba y vamos aplicando y difuminando hasta que consigamos la intensidad deseada. Ahí ya pueden ver cómo se ve el rosa. Con el mismo pincel al que le he retirado el pigmento voy a coger esta sombra naranjita de aquí y la voy a aplicar a continuación del rosa. Aquí se va a crear en la unión un degradado súper bonito. Con el primer pincel nos ayudamos a difuminar los bordes como antes y lo mismo de antes aplicar hasta conseguir la intensidad deseada. Voy a coger este tono naranjita también de aquí que es más profundo para dar profundidad en la uve externa y lo aplicamos aquí. Con el primer pincel voy a coger un poquito del primer tono amarillo y lo voy a aplicar en esta zona aquí arriba para difuminar esto. y darle un toque ahí de amarillo. Voy a hacer el corte de la cuenca con el corrector Concilant Fix. Voy a aplicar esta sombra de aquí con el dedo en el párpado Esta sombra es como si fuese una especie de crema que ahí pueden ver es súper metálica y nada más que la voy a aplicar hasta ahí. Ahora con el dedo voy a aplicar también esta sombra azul de aquí en la parte interna del párpado móvil para darle un toquecito de color. Esta sombra es súper súper bonita y es súper cremosa también. Ahí pueden ver es que wow Esto es un look papagayo total pero es que tenía que probar estas sombras y me llamaban tantísimo la atención La montamos un poquito sobre la rosa para difuminar Voy a reaplicar un poquito de la rosa Con un pincel biselado voy a utilizar esta sombrita de aquí que es una morada tirando a berenjena y voy a estar haciendo un eyeliner con sombra con esta de aquí Y no lo llevamos hasta adentro solamente hasta la mitad Y lo vamos difuminando que solo quede marcado en lo que es la zona del exterior Voy a retocar aquí un poquito con el naranja de antes para que se mezcle bien con la sombra satinada metálica Me voy a hacer el otro ojo fuera de cámara y vuelvo con ustedes para maquillar el rostro a cámara rápida y terminar con los ojitos y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya con el rostro maquillado voy a terminar los ojos, la parte de abajo. Voy a aplicar este tono de aquí en la parte externa del párpado inferior para unirlo con el eyeliner. En la parte interna del párpado inferior voy a aplicar este tono de aquí. Y ahora lo voy a difuminar un poquito con este rosa de aquí. Para iluminar el lagrimal voy a estar utilizando el mismo iluminador que para el rostro. En la línea de agua voy a estar utilizando un long lasting de Essence en el tono 17. ¡Gracias! Bueno, este sería el look final. Bueno, pues como ya han visto el look final, a mí personalmente me ha encantado cómo ha quedado el resultado. La combinación de tonos que he hecho al principio me parecía un poco loca, pero creo que ha quedado estupenda. La paleta me ha encantado, o sea, es una pasada. Tiene una calidad muy muy buena. Me recuerda muchísimo también a la de Niki Tutorials, lo que es el pigmento y la calidad. Es súper súper buena. Estas sombras de aquí que son como metálicas, que son las que llevo en el párpado móvil, tienen una textura cremosa, como si fuera mantequilla, que la verdad es que me han sorprendido muchísimo. Se parecen muchísimo en cuanto a textura a la de Niki, o sea, que lo que es la marca en calidad no tiene mucha diferencia. Está súper súper bien. Esta paleta a mí me la regalaron por Reyes. Les dejaré el vídeo por aquí, saliendo por la pantalla, por si aún no lo han visto. Su precio creo que ronda sobre unos 12 euros más o menos en la página de Beauty Bay. Les dejaré el enlace en la cajita de info por si les gusta. La verdad es que me parece preciosa. Tiene unos colores súper súper bonitos. Tienes para hacerte looks así veraniegos, llamativos, súper chulos. Luego tenemos esta fila por aquí de morados, lavandas y celeste. Este celeste turquesita de aquí. Y luego ya estos más profundos para ser ahumados, que me parece que la paleta está súper completa. Los amarillos tienen una pigmentación bastante, bastante buena. Los naranjas también se han difuminado súper bien con este fucsia de aquí. Y la verdad es que estoy muy sorprendida porque se han trabajado las sombras súper súper bien. Se pueden ver ahí todos los tonos que no se han perdido. Una pasada de verdad, por el precio que tiene, la recomiendo un montón. Han tenido un poquito de caída a la ojera, pero sabiéndolo. Te haces los ojos primero y no hay ningún problema, la verdad, porque la paleta funciona estupendamente. Ha hecho unos swatches súper bonitos y además creo que funciona muy, muy bien. Lo único es lo de la caída, que si les molesta, pues a lo mejor no les gusta. Pero para mí eso no es un problema porque me maquillo los ojos primero y ya luego me haría la piel. Y la verdad es que súper encantada con esta paleta. Se las recomiendo muchísimo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado la review. Si es así, ya sabes, suscríbete en el botoncito rojo si aún no lo has hecho. Dale like. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando se suba vídeo nuevo a este canal. Que normalmente es los jueves y los domingos. Sígueme en mi Instagram, que lo dejaré etiquetado por aquí abajito. Y mi TikTok. Comenten y compartan. Me encanta leer sus comentarios por aquí. Y responderles, siempre les respondo. Compartan con sus amigos para que podamos llegar a más gente. Y esta pequeña familia siga creciendo. Que a mí me hace muchísima ilusión. Muchísimas gracias a todos por verme. Y nos vemos prontito en un nuevo vídeo. ¡Besitos!